No ha vuelto. ¡Adiós! ¡Ahí está! ¿Eso qué es, tío? ¿Lo veis ahí, señores? ¿Veis ahí eso? Las gaviotas parece que la están rodeando, fijaos. Fijaos, fijaos, fijaos. Las gaviotas le están atacando. Fijaos, señores. Qué tranquilidad hay hoy, tío, en este sitio. Fijaos por dónde tenemos que pasar para llegar al lugar. Es un pequeño sendero. Hay que tener cuidado con no caerse porque... ¡Wow! Fijaos que todas las chumberas están destrozadas, tío. Que hace un tiempo vino una plaga de una especie de mosquitas blancas y se cargaron prácticamente todas las chumberas de la ciudad. Vosotros sabéis que las chumberas, bueno, por la parte de Latinoamérica, creo que le decís nopales, puede ser. Son plantas súper resistentes, o sea, aunque las quieras cortar siempre salen. Tuvo que venir esa plaga y llevárselo todo, tío. Increíble. Por aquí cae también un pequeño... ¡Uy, que me caigo! Un pequeño arroyo de agua. Lo que pasa es que como no está lloviendo nada, creo que no hay agua. Pero por todo esto viene siempre un pequeño arroyo de agua. Esperaremos a que vengan las lluvias para enseñároslo porque está muy guapo. Este sitio me encanta, tío. O sea, se nota uno súper tranquilo aquí. Buenas sensaciones en este sitio siempre. Para venirse a meditar es un buen sitio. Hoy vamos a agradecer a todos los seres elementales del agua, en especial a Nala, por decirnos la pista de dónde estaba Nelly, porque sin ella, Nelly hoy hubiera sido sacrificada seguro. No la hubiéramos encontrado. Algo de agua hay, ¿eh? ¿Estáis escuchando? Algo de agua hay, tío, porque estoy escuchando. Vamos a ver si nos podemos meter por aquí. Es que no nos podemos meter, tío. Es que ha crecido tanto la hierba aquí que no se puede ni acceder. Pero algo de agua sí que cae. Vamos a ver, por todo esto va el triachuelo hasta acabar en el mar. Este sitio de verdad, ¿eh? Me encanta. Cuando venga a meditar siempre vengo aquí. Guau, señores, qué flipante el sitio, ¿eh? Además el agua está hoy totalmente calmada. Qué flipe, de verdad, ¿eh? Qué suerte tengo de vivir aquí, tío. Seres elementales del agua, Nala, os quería agradecer a todas por darme la indicación de dónde estaba la duendecilla. Sin vosotras no hubiera sido posible que la hubiera encontrado y hoy hubiera sido sacrificada. ¿Qué es eso que está ahí, tío? Se ha sumergido ahora mismo algo en el agua. Algo de color negro. Esperarse, señores. Joder, nada más venir, tío. Nada más venir. No ha vuelto. ¡Ah, Dios! Ahí está. ¿Eso qué es, tío? ¿Lo veis ahí, señores? ¿Veis ahí eso? Las gaviotas parece que la están rodeando. Fijaos. Fijaos, fijaos, fijaos. Las gaviotas le están atacando. Es que con la luz, tío, no... Con el sol no me deja ver bien, tío. Me da el sol en toda la cara. Pero las gaviotas parece que no están muy... Muy de acuerdo con lo que hay en el agua, ¿eh? Parece como si lo estuvieran atacando. Pues sea lo que sea, tiene una capacidad pulmonar bastante grande porque ha estado sumergido antes bastante rato. Que el sol me pega de cara, señores. Fijaos dónde tengo el sol. No, 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 no. Y os han sumergido otra vez. No puede ser. Ah, no, está ahí. Fijaos lo que hay aquí, ¿eh? Lo acabo de ver ahora, mira. Mira, mira, mira. Increíble. Esto es por lo menos... Los que seáis pescadores, esto es del 120, por lo menos. Esto es, vamos, en vez de tanza, esto ya es cable. A saber lo que han estado intentando hacer aquí, pero... Esto es para peces muy, muy, muy grandes. Para congrios gigantes. Pero a saber si lo han estado utilizando para capturar alguna sirena, ¿eh? Porque esto es cable puro, tío. Y por lo visto se ha hecho aquí un embrollo. Da que pensar. Seguramente lo hayan estado utilizando por esta zona. Wow, chaval. Wow, chaval. Wow, chaval. Wow, chaval. Wow, chaval. Dios, me da hasta sueño esto, es increíble. Entre el calorcito del sol, el mar calmado y este canto, tranquilamente uno se queda a dormir aquí. Y ahora ya no se ve la cosa negra en el agua. Parece que no está allá. Y ahora ya no se ve la cosa negra.